qué onda cómo están espero que estén súper genial y bueno pues esta es la segunda vez que grabo este vídeo ayer lo había grabado me había quedado súper padre según yo porque a la hora de empezar a editar el vídeo estaba totalmente desenfocado con una luz muy 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 mala estoy grabando con una nueva cámara de hecho en el último vídeo que subí es con una nueva cámara pero apenas estoy agarrando como la enfocada y todo eso entonces espero que les guste díganme qué les parece y bueno pues el vídeo que les traigo hoy es el vídeo de mis favoritos de el mes de mayo ya sé que ya pasaron 12 días del mes de junio pero la verdad es que si les quiero enseñar estos favoritos y se los quiero enseñar porque saben que el mes pasado el mes de marzo y el mes de mayo me empecé a decolorar el cabello y la verdad es que me encantó el tono que quedó y les quiero enseñar los productos que he estado utilizando y la verdad que hacen que mi cabello se vea un poco menos muerto de lo que en realidad está o sea y parece que está súper suavecito y es porque uso estos productos vamos a empezar el primer favorito así que amo que adoro que no puedo vivir sin este producto y que mi cabello se vería súper amarillo pollo sin él sería el champú morado un poco traumada porque ayer grabé tres vídeos según yo para tener backups y para no dejarlas sin vídeos y en mi mente quiero subir vídeos lunes y viernes o si lunes y viernes y la verdad es que mi plan se arruinó totalmente porque pues no no tuve ninguno de los vídeos todos se veían súper desenfocados y si los hubiera de hecho lo edité y todo y al final la verdad es que no dije no no puedo subir un vídeo con tan mala calidad y bueno pues ahora sí vamos a empezar a hablar de los favoritos y el primer favorito del mes de mayo del 2018 es este champú morado de la marca no sé hablar de la marca de matrix la verdad es que es lo máximo he probado varios champús morados y este la verdad es que es lo máximo del planeta no me reseca siento humectado el cabello me lo puedo poner hasta dos veces a la semana que normalmente no lo recomiendan porque los champús morados resecan demasiado el cabello pero este la verdad es que yo no he sentido al contrario siento como que humecta es súper súper viscosito ver déjenme ver si vean vean ahí está es súper viscosito y esto significa que tiene humectación en él es un color totalmente morado me lo dejo 15 minutos en lo que me estoy apagó la llave de agua obviamente a mí no me gusta me mojo muy bien el cabello y después me lo pongo por todo todo donde tengo lo blanquito lo rubio lo que quiero que se haga más un tono más un rubio platinado un rubio tirando más a lo frío y la verdad es que me encanta me lo dejo 15 minutos después me lo enjuago y sigo con mi rutina de champú porque este a pesar que es un champú yo no lo utilizo para limpiarme el cráneo el cuero cabelludo yo utilizo el siguiente champú que también se los voy a enseñar porque también es mi favorito pero en serio este se los recomiendo mucho es un poco carito pero la verdad es que vale la pena y no utilizas es mucho mejor que el de sally beauty supply porque el de sally reseca demasiado el cabello y la verdad mi cabello no lo aguanta mi cabello está demasiado decolorado entonces tengo que buscar buenas opciones para que mi cabello se mantenga que es algo que de verdad es me ha crecido y todo entonces es que he estado utilizando bastantes buenos productos después el siguiente después de que ya me enjuago el champú morado me pongo este champú que es súper mágico se llama el blunt me es de la línea de schwarzkopf creo que así se pronuncia es un poco difícil de esta línea schwarzkopf professional la verdad es que si son de la línea un poco costosa pero valen muchísimo la pena porque con muy productos son muy intensos entonces no necesitas mucho producto para que hagan su trabajo este con bien poquito hace muchísima espuma me alcanza para para hacerme lavarme súper 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 bien el cuero cabelludo que es para lo que es los champús los champús son para el cuero cabelludo y los acondicionadores son para de medios a puntas entonces no tienes que gastar mucho producto si sabes bien utilizarlo y la cantidad necesaria la verdad es que con bien poquito vale demasiado demasiado la pena luego a continuación este te lo tienes que dejar un minuto para que haga su trabajo en lo que te estás tallando te puedes rasurar o te puedes lavar el cuerpo entonces te lo dejas un minutito después te lo enjuagas y te pones la mascarilla que esta mascarilla es la mejor cosa que he probado en años la verdad es que vean está bien poquito gastada porque necesitas nada para que te abarque todo el cabello lo que tienes que hacer para que cualquier mascarilla te funcione como dice el producto como dicen las instrucciones es que te que el cabello esté lo menos empapado lo menos mojado que esté ya como bastante destilado porque si no el agua se queda ahí y no deja que la mascarilla penetre entonces lo que yo hago es cerrarle a la llave exprimirme el cabello de una forma gentil obviamente no lo vas a hacer súper rudamente porque te puedes trozar el cabello pero lo más que puedas después te aplicas esta mascarilla es de 10 a 15 minutos y yo te recomiendo que te dejes los 15 minutos a veces yo por flojera porque tengo no tengo ganas de estarme en la bañera o en el baño 15 minutos más de lo que es mi rutina entonces simplemente no lo hacía pero he visto el cambio totalmente cuando tú te dejas esta mascarilla esta mascarilla es constructora de de los los conectores del cabello cuando tú te coloras el cabello los los lo que conecta el cabello para que se vea saludable para que se vea bonito se desconectan y entonces es por eso que se empieza a romper porque no están bien el elástico que tiene nuestro cabello pues está todo partido me ha cambiado total totalmente el mi cabello la verdad es que me encanta así como les vuelvo y les repito es un poquito cara pero la verdad es que si vale la pena y se las recomiendo al 100% bien este botecito lo tengo ya por dos meses y medio y vean lleva gastado nada nada la verdad así que si vale muchísimo la pena y otra cosita para el cuidado del cuerpo que empezó el súper calor es hora de empezar a utilizar shorts y tienes que tener las piernas súper suavecitas súper licitas sin pelos ni nada de eso bueno pues me encontré este que es un exfoliante súper rudo es el exfoliante más fuerte que tienen es de la marca de batten body works me lo compré en oferta y me encanta porque yo las piernas tengo como que los fulículos muy sensibles pero a la vez como que muy gruesos como que me crece el pelito muy 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 grueso y entonces a la hora de depilarme como que se me hacen ingrow hairs como que el pelo se queda ahí adentro y batallo mucho y me corto mucho entonces ya que me exfolio y que me exfolio súper bien o sea cinco minutos en cada pierna no me irrita a veces si lo haces muy fuerte obviamente tu piel lo va a resentir pero la verdad es que me ha estado encantando porque siento mis piernas súper licitas ya no veo los clásicos como topecitos que tienes en las piernas y eso lo odiaba por eso es que odiaba depilarme porque me cortaba me dolía terminaba súper adolorida no podía ni ponerme crema ni nada porque era demasiado doloroso entonces ahora que descubrí que si te exfolias y tienes un exfoliante que es súper rudo para mi tipo de piel la verdad es que vale muchísimo la pena si tienen la piel así la verdad es que se las recomiendo al 100% ahora sí vamos a pasar a lo de maquillaje de maquillaje no tengo muchas cosas porque no me estuve maquillando mucho lo que utilizaba era un corrector y un delineador y agarraba cualquiera no era como que usaba uno que era mi favorito entonces no tengo en sí muchas cosas de maquillaje pero algo que sí les quiero recomendar que de hecho no lo compré con mi propio dinero bueno si lo compré con mi propio dinero pero no el precio regular fue este que es un delineador de la marca vulgar beauty me vino en la box y charm del mes de mayo y la verdad es que amo este delineador me recuerda muchísimo al de inglor creo que tienen el precio más o menos similar pero este pues me vino en la box y charm súper súper fácil de utilizar me encantó la verdad tiene una textura entre casi líquido que es como whip como como si fuera un pastelito no sé cómo explicarlo pero la textura es como así como un algodoncito así como que mousse como mousse es a lo que me quiere referir si como mousse tiene una textura de mousse y la verdad es que me encanta es súper negro si le tienes que dar dos pasadas más o menos pero la verdad es que queda súper negro dura todo el día es waterproof me encantó de verdad se los recomiendo al 100% y pues mucho mejor que me vino en la bolsa de box y charm después y ya saben que a mí me encantan estos vídeos de favoritos de todas las gurús de maquillaje de todas mis favoritas y una de ellas es maribel cosmetics y ella recomendó este polvo de la marca de catrice la verdad es que me lo tope en ulta y costaba 6.99 no era muy muy caro y dije lo tengo que probar ella dijo que era mejor que el de rcma porque no te daba el flashback y la verdad es que me parece bien o sea no se me hace como mejor o peor se me hace bastante buen polvo y lo está utilizando muchísimo lo está utilizando todavía los he seguido utilizando ahorita entonces la verdad es que se los recomiendo por el precio y que también es mucho 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 más fácil de conseguir que el de beautylish que el que es el rcma y la verdad es que este me encantó después estuve utilizando este que es de la marca de color pop que se llama double play es como el nombre de de este con dúo dúo de rubor bueno de bronceador y de iluminador la verdad es que este iluminador es súper bonito el iluminador es el que me encanta el el bronceador como que siento que es muy anaranjado y no me encanta del todo es bastante bonito y si lo he estado utilizando pero no me encanta del todo pero el iluminador es súper bonito es como que el intermedio entre súper súper deslumbrador y cero para que lo uses como que en cualquier día o sea no siento que es demasiado así que eso me gustó muchísimo de verdad se los recomiendo en la box de charm también me vino esta brochita que he estado amando para poner rubor es súper suavecita y como que perfecta a mi estructura de la cara no sé me encanta me encanta difumina súper bien aunque agarres aunque agarres bastantito producto como que al ponerlo lo difumina demasiado padre demasiado padre me encanta es de la marca estética nunca oído de esta marca pero la verdad es que me gustó me pareció bastante bastante buena y bueno pues mi penúltimo favorito es este que es el fix plus mac me lo compré en los 21 días de la belleza de ulta me costó la mitad de precio de lo que regularmente vale la verdad es que esto me pareció súper súper genial soy amante desde hace mucho mucho tiempo del fix plus al principio lo odiaba y sentí que no me mejoraba que no me hacía nada pero al constante uso la verdad es que es bastante bueno y si hace que dure más tu maquillaje la verdad es que eso me pareció bastante genial yo ya llevo comprando muchos botecitos y esta vez lo encontré en especial y eso me pareció súper súper genial de hecho me compré dos este y otro así que tenemos backup para rato y en serio se los recomiendo me encanta porque es súper versátil y la verdad es que si funciona me gusta mucho y ahora sí lo último favorito de este mes tienen que ser mis alpargatas me las compré en joss fab me costaron súper baratas creo que en menos de 14 dólares me encantan son súper cómodas son de plataforma y ven que ahorita se está utilizando todo así como lo de plataforma como que gruesa gordita como que bien llamativos a la verdad es que me encantan porque me combinan con cualquier cosa me encantó el color la verdad en los estado usando bastante bastante bastantes estos son de esos zapatos que usas por esta temporada y que ya los vas a tirar a final del año a final de del summer y han dado en bicicleta y han dado con ellos en todos lados son demasiado cómodos les raspe aquí horrible y me dolió tanto no me acordaba son tan cómodos que no te das cuenta que los traigo puestos cantan de verdad se los recomiendo mucho en joss fab me costaron súper súper baratos y están súper cómodos súper bonitos y están muy muy en tendencia y bueno pues espero que estén súper bien no se olviden de comentar aquí abajito suscribirse darle manitas arriba también si quieren darle el clic a la campanita para que todos mis vídeos les lleguen primero espero que estén de lo mejor y ahora sí les digo marie